Pero es decir, lo que tú quieres generar con esto son ventas de boletos. Nunca tratamos de ver a influencers como un tema de ventas, la verdad, y creo que incluso siempre en la primera conversación con nuevos clientes, lo primero que les digo es, por si acaso, los influencers no son una estrategia de ventas, son una estrategia de awareness, son una estrategia de que se llegue a conocer o que la gente quiera ir.